Solamente partiré si me das el beso del avión Necesito de amor que me digas tu un venido Te quiero, te quiero y no sé qué hacer Si esperar por ti, si dejar por mí No merezco a Dios mi amor, por favor Amor, amor, te necesito como el aire Como Dios, como mi propia vida No merezco a Dios mi amor, por favor Si perdiste mi vida, solo en mi recuerdo ya lo sé Cuenta el caso, no sé, en el cielo que triste te dirá Te quiero, te quiero y no sé qué hacer Sin esperar por ti, sin dejar por mí No merezco a Dios mi amor, por favor, amor, amor Te necesito como el aire, como el Dios Como mi propia vida No merezco a Dios mi amor, por favor